¡Hola a todos! Espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un episodio más de su tenelo vera semana en la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y Sony llorando al respecto. ¡Qué bueno! Y es que bueno, constantemente está saliendo información y noticias sobre este tema y ahora pues está saliendo una bastante importante que siento va a pegar bastante duro, ya que parece que Microsoft ya se está cansando como de, oye, vamos a llevar las cosas por lo bueno, nos vamos a portar bien, vamos a hacerlos buena onda, ¿no? Bueno, parece que están cansando porque teniendo esa actitud solo quieren ponerle trabas. Ahora una noticia, una nota, que el titular está bastante bueno, dice Microsoft acusa al regulador de Reino Unido de adoptar las quejas de Sony sobre el acuerdo de Activision Blizzard. Entonces, bueno, recordarán que en Reino Unido el regulador es el que está poniendo más trabas, el que, no sé qué, lo vamos a revisar bien minuciosamente, pues es que no se nos vaya a pasar algo, y pues puede ser monopolio, y pues, pues no, pues Sony, Sony es lo importante, Sony es lo importante, no, no Microsoft ni el usuario, Sony. Entonces, pues bueno, ya, ya están viendo muy obvios, ¿no? Entonces dice, la CMA del Reino Unido amplió recientemente su investigación sobre la adquisición propuesta. Hay mucho que están manejando aquí, dice, Microsoft ha criticado la decisión del regulador de competencia del Reino Unido de ampliar su investigación sobre la propuesta de adquisición de Activision Blizzard por parte de la corporación. En septiembre, la Autoridad de Competencia y Mercados, CMA, por sus siglas en inglés, dijo que su investigación sobre la fusión de 68.700 millones de dólares se habría ampliado oficialmente a una segunda fase debido a una serie de preocupaciones anti-monopolio. La verdad, esto se ve como bastante obvio, ¿no? O sea, más que preocuparse por una competencia, parece que en serio se están preocupando solo por Sony, no mencionan a Nintendo, no mencionan a PC, Steam, Epic Store, el resto de tiendas, no, o sea, parece que la preocupación genuinamente es Sony. Dice, en respuesta a la decisión de la CMA, Microsoft ahora calificó las preocupaciones del regulador como fuera de lugar y afirmó que adopta las quejas de Sony sin el nivel apropiado de revisión crítica. Y es que, pues, sí se está pasando, ¿no? Continúa, porque hay bastante de esta nota. Dice, Estas teorías de daño no respaldadas no son suficientes para justificar una referencia a la fase 2, dijo Microsoft. La sugerencia de que el líder del mercado actual, con un poder de mercado claro y duradero, podría ser excluido por el tercer proveedor más grande como resultado de perder el acceso a un título no es creíble, agregó. Sí, son palabras de Microsoft. Dicho de otra manera, no es creíble que Sony no pueda competir sin Call of Duty, así de simple. Pero bueno, dice, si bien es posible que Sony no acepte una mayor competencia, tiene la capacidad de adaptarse y competir. ¡Ja, ja, ja! ¡Tómala, papá! ¡Ja, ja, ja! Eso debería dolerle a Sony, ¿eh? Sony no quiere o no quiere aceptar una mayor competencia. Y sí, porque cuando realmente le está saliendo una competencia peligrosa, están haciendo lo imposible por frenarla. Y es muy, muy, muy claro. El propietario de Xbox hizo referencia a la posición de liderazgo de Sony en el mercado de consolas, citando una base instalada de 150 millones frente a los 63,7 millones de Xbox. Estaríamos hablando que mucho más del doble es la base instalada de usuarios de Sony frente a Xbox. Entonces, si tiene tanta ventaja de mercado, ¿cómo diablos no va a poder competir solo por Call of Duty? Y peor aún, ni siquiera se los están quitando. Les están diciendo, te lo voy a dejar, lo vas a tener muchos años, ya a lo mejor después veremos, pero no te preocupes, lo vas a seguir teniendo. Tal cual Minecraft, ¿no? Hubo otros juegos que son parte de Microsoft. Y Sony no, no, es que yo lo quiero para mí. Es un juego de terceros, pero para mí es como si fuera mi exclusivo mayor. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, dice. Dice, Sony se involucra hoy en una conducta que refleja su poder de mercado en los juegos de consola, incluido el aumento de precios de sus consolas sin temor a perder participación en el mercado, haciendo referencia a los recientes aumentos. Y ¡toma la dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la número dos! Le están dando durísimo. O sea, Sony ni siquiera se preocupa de perder mercado que se dio el lujo de aumentar sus precios. Nintendo ni Microsoft lo hicieron. Eso que Nintendo también podría darse el lujo de aumentar. Pero al contrario, ha sido más asequible a lo largo de los años con Switch. Entonces, este... ¡Toma la número dos, eh! O sea, están llorando, pero sí se pueden... Ellos se sienten tan seguros que dice, ¡aumentales el precio! ¡No, aumentales el precio! Que vamos a sacar una versión, una revisión de PlayStation 5 más barata, más eficiente, ahorrando en costos. ¡No a la madre! ¡Tú le subes el precio! ¡Porque podemos! ¡Somos Sony! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice... Microsoft también señaló las adquisiciones recientes de compañías como Bungie y Haven por parte de Sony. Y afirmó que a partir del 2021 había más de 280 títulos exclusivos propios y de terceros... ¡Cónsole exclusive! Ya saben cómo a Sony le encanta. En PlayStation en 2021, casi 5 veces más que Xbox. En resumen, Sony no es vulnerable a una estrategia hipotética de ejecución hipotecaria. Y la decisión de referencia se basa incorrectamente en declaraciones interesadas de Sony que exageran significativamente la importancia de Call of Duty. ¡Toma la número 3! ¡Ja, ja, ja, ja! Me están dando durísimo a Sony. O sea, sí, Sony está enardeciendo significativamente la importancia de Call of Duty y es lo que se están agarrando con el clavo ardiendo para impedir la compra. Sí, bastante impresionante dice Call of Duty para él y no tienen en cuenta la clara capacidad de Sony para responder competitivamente. Si bien es posible que Sony no acepte una mayor competencia, tiene la capacidad de adaptarse y competir. Los jugadores se beneficiarán en la última instancia de esta mayor competencia y elección. Quiere decir que no hay monopolio. Mientras mayor competencia, el público al final decide. Microsoft reiteró su intención de mantener Call of Duty en la consola de PlayStation. La compañía también argumentó que llevar los juegos de Activision Blizzard a Game Pass ofrecería a los jugadores más opciones. O sea, no hay monopolio. Finalmente, Microsoft declaró que si los jugadores eligieran dejar PlayStation por Xbox sería porque Xbox ofrece esa opción adicional sobre su competidor. ¡Toma la número 4! De hecho, de esta manera, si los usuarios eligen Xbox sobre PlayStation es porque Xbox está ofreciendo opciones y Sony no. Si algún consumidor decide cambiar de plataforma de juegos que no les da la opción de pagar por juegos nuevos, PlayStation, a una que sí. Entonces, ese tipo de comportamiento de cambio del consumidor que la CMA debería considerar la mejora del bienestar y de hecho alentar. No es algo que la CMA deba intentar prevenir. Básicamente están alegando que esta CMA está intentando prevenir que los usuarios puedan elegir. ¿Sabes qué? Me interesa. Tengo la opción. O sea, ¿qué monopolio sería? Yo lo tengo todo. Todo es para mí. Sin embargo, Xbox dice, el juego va a estar en PC, el juego va a estar, no sé si hasta en Nintendo, que por ahí estaba viendo, no estoy seguro, pero descartémoslo. Va a estar en PlayStation y va a estar en Xbox. Y en Xbox tienes la opción de comprarlo como en PlayStation y PC o utilizar nuestro servicio de suscripción. No te están obligando a nada. Hay opciones, que es lo que al final de cuentas el público decide. Y esta CMA, en vez de que aliente este tipo de opciones o este tipo de cosas donde importe el usuario y el usuario puede elegir, parece que están más preocupados por, pues, ¿cómo se puede decir? Por Sony, pues, ¿no? Por el bienestar de Sony. Están preocupados más por eso. En el extenso resumen de la CMA sobre su decisión de ampliar su investigación, dijo que le preocupa que el acuerdo pueda dañar a PlayStation y otros servicios de suscripción de juegos. No, PlayStation nada más. O sea, en caso de que Microsoft haga que el contenido de Activision Blizzard sea exclusivo de su plataforma. Todavía no lo compran y Xbox no sé cuántas veces ha dicho una y otra y otra y otra vez que lo quieren dejar en todos lados. Pero bueno, el regulador dice que también le preocupa que Microsoft pueda usar este contenido para superar a los rivales de transmisión de juegos como Amazon y también NVIDIA. Pues es que ya lo superó. O sea, ¿cómo puedes tratar de comparar el Game Pass al servicio de Amazon o al de NVIDIA? Si ellos quieren estar a la par de Xbox o competirle, mejora, papá. O sea, es como si quisieran que la competencia se trate. Ah, es que tú eres el que le ha invertido a tu negocio, el que se ha esforzado por mejorarlo. No, 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 no. Tienes que estar a la par de los que no están haciendo tanto esfuerzo. Los que no están invirtiendo tanto dinero y preocupándose por eso. No, no, no. Deben de estar a la par. Ajá. Por eso es nuestra obligación velar por los intereses de Sony, digo, por los intereses de los demás servicios. Gracias, ¿no? Bueno, la adquisición propuesta está siendo examinada actualmente por reguladores de todo el mundo en medio de preocupaciones antimonopolio durante un momento de creciente consolidación en la industria de los videojuegos. Dicen, la fase 2 de la investigación de la CMA se designó un panel independiente para analizar el acuerdo con detalle y evaluar si es más probable que resulte en una disminución sustancial de la competencia. Bueno, ya para terminar con este video, la verdad, sí se están pasando de la línea. Esos del Reino Unido, en ningún otro lado del mundo, ya van dos reguladores que han aprobado, Brasil, no me acuerdo qué otro. Ya lo han aprobado, han analizado exactamente lo mismo que el Reino Unido. Solo que el Reino Unido sí está hablando mucho de Sony y en contraste, Brasil dijo lo más correcto, que pues la preocupación de ellos o la obligación de ellos es velar por los intereses del usuario, del consumidor, no de las empresas. En este caso, el Reino Unido sí parece que está muy preocupado por los intereses de Sony. Y de nuevo, Call of Duty, es cierto, lo están haciendo ver como algo ultra mega gigante, extraordinario, pues para meter la mayor traba posible. Y parece que Microsoft ya se cansó. Entonces, ya han tratado de ser amables. Al rato Sony va a pagar todo esto. Bueno, con esto termino este video. La verdad, está bastante interesante todo este tema. Sony puede, pero parece que ellos no quieren competir. Quieren tener, obtenerlo más por lo menos, esforzarse lo menos posible. Y ahí van, fanboys, ¿no? Es lo que les ha mantenido ahí. En fin, díganme qué opinan. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al ganador! ¡Suscríbete al ganador!